Hola amigos, mi nombre es Martín Soria y como sabrán soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de WorldClockingTV y bueno en esta oportunidad quería aprovechar para contarles que llegaron un par de fans coolers, ventiladores mejor dicho, de la compañía austriaca noctua, también quería comentarles que pronto vamos a estar publicando la video revisión física de ellos y ahora bueno, les dejo un adelanto para que vayan disfrutando. Gracias por ver el video.